Cuando decimos salud, si alguien dice que no tienes ninguna enfermedad, no significa que estás sano. Cuando te levantas por la mañana, ¿te sientes vivo y enérgico? ¿O no? La palabra salud viene de la palabra total. Debes tener un cierto sentido de totalidad de cuerpo, mente, energía y en la naturaleza fundamental de tu existencia. Si todas estas cosas están alineadas, ahora cuando te levantas por la mañana, sientes que acabas de nacer. Si esto te sucede, entonces eso significa que estás sano. Una cosa simple que todos ustedes pueden hacer es, solo haz que de 40 a 50% de la comida esté en su forma cruda. Eso es que esté viva. Debe ser una célula viva. Puede ser una verdura, puede ser una fruta, puede ser una nuez, puede ser un germinado. Por lo menos entre el 40 y el 50%. La comida que comes debe estar viva. Comes comida muerta y quieres vivir. Esto es algo difícil de hacer. Porque tienes que resucitar a los muertos ahora. Cuando cocinas la comida, para digerir la comida, todos los ingredientes necesarios para la digestión no están solo en el cuerpo. La comida también trae estas enzimas. Cuando cocinas la comida, estás destruyendo en gran medida estas enzimas. Sin las enzimas, cuando comes, ahora el cuerpo tiene que luchar para reconstruir esa parte que ha sido destruida y solo entonces se puede digerir. Normalmente, la primera hora, hora y media después de comer, tiende a apagar el cuerpo. Después de eso, lentamente, se recupera. ¿Has notado esto? Así que la comida es para la energía, pero la estamos haciendo de tal manera que te quita energía en la primera hora y media. Solo después de eso, lentamente vuelve. De todos modos, por muy bueno que sea tu proceso digestivo, aún así, nunca podrás reconstruir todas las enzimas que hemos destruido al cocinar. Solo podemos hacerlo parcialmente. Si tu proceso digestivo es muy fuerte y bueno, reconstituyes aproximadamente el 40 o 50% de lo que ha sido destruido. Si hace una digestión un poco tímida, es mucho menos. Así que, de cualquier manera, si estás comiendo comida cocinada, el 50 o 60% de la comida que comes generalmente se desperdicia. Pero el cuerpo todavía tiene que procesar eso. Y la cantidad de energía que gasta y la cantidad de trauma que atraviesa es muy grande. La comida significa muchas cosas para muchas personas, pero esencialmente para el cuerpo es el combustible. Si colocas el tipo correcto de combustible, éste estará encendido de cierta manera. Si pones el tipo incorrecto de combustible, de alguna manera funciona. No te lo digo, come de esta manera, come de esa manera. Solo experimenta y ve. ¿De acuerdo? Solo experimenta y ve. Esta noche si vas, en lugar de comer cualquier alimento cocido, solo come frutas y mira. Mañana por la mañana no necesitarás una alarma. Te despertarás antes de la alarma. Y verás, todos estos ojos no se pegarán así y así. Te despiertas. Al instante estás radiante y alerta. La gente no sabe lo que significa estar en absoluta tranquilidad dentro de su cuerpo. El 95% de la gente no sabe esto, desafortunadamente, porque pones el tipo incorrecto de combustible. Puedes mantener este cuerpo como brisa. Simplemente va delante de ti y no tienes que arrastrarlo a donde vayas. Debe flotar delante de ti. Tú puedes hacer esto solo poniendo el tipo correcto de combustible. La gente no sabe lo que significa estar en absoluta tranquilidad dentro de su cuerpo.